Hola Sarita, ¿qué haces? Pues aquí tratando de leer la Biblia Si quieres me puedo ir para que tú la sigas leyendo No, no, no te apures, estoy tratando porque no entiendo nada ¿Claro si no entiendes nada porque la tienes al revés? Gracias, de todas maneras, al revés o al derecho, no entiendo nada Oye, ¿acá entre nosotros tan importante es leer la Biblia? Sarita, leer la Biblia es muy importante y lo dicen en Salmos 119, 105 ¿Qué dice el Salmos 119, 105? Lámpara es a mis pies, su palabra ilumbrera a mi camino ¡Ah! No entiendo que quieran decir eso Que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra guía, nuestro paro, nuestra brújula El manual de instrucciones de nosotros los humanos ¡Oh, ya veo qué importante es! ¿Y cómo tú sabes esas cosas y entiendes lo que dice la Biblia? Porque yo no la leo por leerla Yo antes oro al Señor Y le pido que me hable, que me dirija y que me dé sabiduría ¿Y qué es sabiduría? La sabiduría es usar correctamente la inteligencia que Dios nos da ¿Y tan importante es? Dios quiere que antes de pedir cualquier cosa, tenemos que pedir sabiduría ¿Y cómo podemos recibirla? Fácil, recibiendo a Jesús ¿Recibiendo a Jesús? Sí, al tenerlo, somos más que bendecidos Porque en Jesús están todos los tesoros de sabiduría y conocimiento ¡Ey, Ey! ¿Y quién te enseñó eso? Jesús, por medio de la oración, la Biblia y con ayuda de nuestro sabio amigo, Don Proverbios ¡Ay, sí! ¡Don Proverbios! ¡Cómo olvidarlo! Sí, ese soy yo, Don Proverbios, el libro de la sabiduría ¡Hola, Sarita! ¡Hola, Don Proverbios! ¡Qué bueno verle! ¡Qué le trae por aquí! Don Proverbios será nuestro invitado de honor en nuestro canal de YouTube, Sarity, ella y así son ¿De veras? ¿Y qué va a ser Don Proverbios? Voy a tener unos pequeños segmentos en donde una vez a la semana les enseñaré textos bíblicos para memorizar ¿Memorizar? ¿Y qué importancia tiene memorizar la palabra de Dios? Eso es muy importante y poderoso, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo manda y Jesús lo hizo Ella tiene razón, cuando tú conoces la palabra de Dios, la hablas y la pones en práctica Traes bendición a tu vida y te haces más sabio ¡Ya entiendo! Y al ser más sabio, sé qué hacer en las diferentes situaciones de la vida Según lo dice y quiere Dios ¡Qué bueno, Sarita! Yo creo que ya tú estás pensando sabiamente ¡De eso no hay duda! Hola amiguitos, les habla Don Proverbios, el libro de la sabiduría Como pudieron ver, hoy Sarita estaba tratando de leer la Biblia, la palabra de Dios Pero no la entendía Luego, AJ le explicó cuán importante Era la palabra de Dios para todas las personas Y lo beneficioso que era memorizarla Y ponerla en práctica Para adquirir la sabiduría que viene de Jesús Las palabras revelan lo que en realidad ustedes creen Jesús dijo en una ocasión Porque de la abundancia del corazón habla la boca Pues por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado Por esa razón, es de suma importancia declarar Lo que Dios ha declarado Pues al hacerlo, tu mente comenzará a creer Y a ponerse de acuerdo con la palabra de Dios En lugar de estar de acuerdo con los síntomas de tu cuerpo Situaciones de la vida Y lo que escuchas de las demás personas que te rodean ¡Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino! Oye, Sarita ¿Qué dice el Salmo 119.105? Déjame ver ¿Qué haces, amor? No, Sarita Jesús lloró Menos Lo que pasa es que yo no soy buena para memorizar ¿Sabes lo que tú puedes hacer? Para memorizarte los versículos bíblicos Le puedes añadir música ¿Música? ¿Cómo es eso? Vengo ahora ¡Pero ¿Dónde vas? Música 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 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Y lumbrera a mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Y lumbrera a mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino ¡Samos 119.105! 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 ¡Samos 119.106! ¡Gracias!